Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo videogameplay de nuestra serie de The Last of Us Remasterizado, bueno, versión que salió para PlayStation 4 de este juegazo, y bueno, nos quedamos aquí en esta parte, salimos de la juguetería y en este callejón tuvimos un pequeño encuentro con tres descazadores, pero bueno, ya los despachamos, así que nos comentó algo Henry, que es, bueno, es de las dos personas que nos acompañan, que son Henry y Sam, Sam es este niño aquí, Henry no sé si es su hermano mayor, me parece que sí, bueno, nos comentó que siguieramos por aquí, ahí le tenéis a Henry y por aquí tenemos que poder continuar, cuidado, vale. ¿Cuántos? ¿Solo son dos? Pues esto ha salido. Vaya hombre, de arriba tiene muy buena puntilla, eh. Toma. Recarga. Vale, ellos llevan armas de fuego, con lo cual genial. No sueltan nada, ¿no? Sí, mira. Vamos a hacernos la carrera en la escopeta. Vale, por aquí. Por ahí no puedo subir, se ha caído la escalera. Es el refugio de ellos. Vale. Bien pensado, eh. Bien pensado. Ellos jamás buscarían aquí. Mira, colgante de luciérnana. Lucas, ríos. Vale. Vamos a seguir mirando por aquí, a ver, nada, nada. Vale, un servicio. Tío. Que no hay nada, yo creo. A ver. Pues no, no hay nada. Nada, por aquí tampoco. Todo explorado. Quedaría la salida por aquí. Suite 3000. Vale, vamos a ver. Pues no, por aquí no hay nada. O sea, que a quién nos alojan aquí los amigos, eh. Mira, cinco puntos más. ¿Cuántos puntos de habilidad tengo ya? 65. Velocidad de fabricación. Eso no me interesa, mejorarlo. Reduce el deprimido de las armas. Este sí me vendría bien, pero es que estoy ahorrando para este. Vale. Porque si nos agarra algún chasqueador, nos podemos evitar morir, gracias a esa habilidad. En total son 10 puntos. O 10 puntos no me complico. Aquí estamos. Feo. Bienvenidos a mi oficina. ¿Cuánto tiempo lleváis escondidos? Unos días. Encontramos algo de comida. Ven. Arándanos. Encontramos un montón. ¿Tú quieres? No. Eh, tío, tranqui. Estamos a salvo. ¿Y por qué seguís aquí? Estábamos esperando la oportunidad. ¿Y? Mira. Mira esto. Mira a esos hijos de puta. Se congregan ahí abajo todos los días, vigilando el puto puente. Cuando cae la noche, se quedan unos pocos. Tras el ocaso, es el momento. Cuando no queden muchos, nos vamos en silencio. Podría funcionar. Funcionará. Funcionará fijo. Espera, espera, tengo otro. Vaya. Espera. Vale, ¿lista? ¡Ay! ¿Te ha dolido? Hace tiempo que no veía sonreír así al chico. No, vaya, tío es tan malo. A ella no parece preocuparle esto. ¿A dónde ibais? Oímos que los luciérnagas tienen una base hacia el oeste. Vamos a unirnos a ellos. Sí. ¿Te hace gracia? Solo es que parece que mucha gente ha puesto sus esperanzas en los luciérnagas. Sí, tal vez tengan un motivo. Así que no sabes dónde están, pero lo vas a arrastrar por medio país para encontrarlos. Te diré algo. ¿Y si yo me preocupo de mi hermano y tú de tu chica? Calma. También buscamos a los luciérnagas. Estamos aquí. Esa es una estación de radio militar abandonada a las afueras. Cualquier superviviente de nuestro grupo se debería encontrar con nosotros allí mañana. Si tú y tu cría queréis uniros, lo haremos esta noche. Será mejor que descansemos. Dice que es hora de irnos. Va a ser todo muy rápido, ¿vale? Así que pase lo que pase, siempre juntos. Juntos. Siempre juntos. Entendido. Bien, bien. Bueno, ¿listos? Sí. Vale. Venga, no os separéis, ¿vale? ¿Lo habías intentado antes? Pues sí. Me tranquiliza. Tranquilo, abuelo. Abuelo, dice. Bueno, vamos a intentar atravesar esa especie de puesto de control que tienen. Anda, mira, una maqueta. El puente es nuestro objetivo. ¿Eso qué es? ¿Qué orilla? Nada. Aquí nada. No sé si ha ido por arriba o por abajo. Bueno, voy por arriba. No, por arriba no. Ha ido por abajo. Por aquí. Vale, vamos. ¿Los haremos en la calle? Sí. Vamos, fuera luces. Venga, despacio, ¿eh? Sin alertar a nadie. Vale. Cuidado. Acabemos con ellos en silencio. Vale. Vale, yo te sigo. Vale. ¿Eh? ¿Cómo vas? Calentándome como puedo. ¿Qué se ve por ahí? Hemos derribado a alguien. Vale. Yo sin nada. Me caerá recursos. Vale. Vale. Listo. Así que vamos adelante. Venga. Por aquí. Mira. A ver si aquí hay algo interesante. Que parece que sí. Mira. ¿Cómo voy? Pues hasta arriba de todo. No puedo hacer nada. Voy hasta arriba de todo. Bueno. A ver. Hay alguien con una especie de foco. Vale. Que yo creo que ese será el que pueda dar la alarma. Vale. Despacio. ¿Eh? ¿Oís eso? ¿Chasqueador? ¿También lo oigo, pero no veo nada? Chasqueador, dice. Aquí no debería verme. Vale. Estupendo. Venga, por aquí. Un momento. Está ahí. Ahí. Si no ha visto. Le he dado bien. ¿Habéis visto? No está mal. No sé a quién he disparado, pero no era mí, eh. Desde luego. Venga. Pasa con el foco. Vale. Ya sabéis que por la noche todos los gatos son pardos. Así que... Dentro de la columna no nos ve. Gira. Bien. Tengo que distraerles. Tengo un ladrillo. Hay un tipo ahí arriba, junto a la luz. Y los tengo. Ya lo sé. A ver si es un ladrillo. Vale. A ver si por aquí pudiera subir de alguna manera. No va a ver, que no va a ver. A él no le ven. Hace como... Al igual que... Que a Eli. No tengo flechas. Vaya. Tierra de eso. Buscad algo para escondernos. Madre mía la gente que hay aquí Menos mal que tenía la escopeta a mano, si no Bueno Alguien me dejará algo de munición, ¿no? Digo yo, a ver Mira Vale, todo limpio, ¿no? Muy bien No sé si explorar Por si hubiera algo por aquí, a ver Nada por ahí No, parece que no hay nada Una botella que me voy a llevar por llevármela, pero vamos No, no hay nada Venga Por aquí Bien, tranquila Bueno, por el momento estamos a salvo ¡Alto, alto, alto! ¡Eh! ¡Están por aquí! ¡Oh, mierda! ¡Ay, nada! ¡Diana! ¡Perfecto! ¡Venga, vamos allá! Venga, yo sigo con la pistola A ver ¿Algo por aquí? Esto todavía no ha acabado Ah, hay una escalera ahí Vale Vamos a ver Venga Venga, sube siempre Vamos bien Sam, vámonos Venga ¡Vamos! 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 ¡Ya, mierda! ¡Venga, venga! ¡Dame lo que hagas! ¡Henry! ¡Ya tengo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a subirlo! ¡A tirarlo! ¡No! Lo siento ¡Nos vamos! ¿Qué? ¡No! ¿Qué mierda es esta? ¡Eh! ¡Ahora! ¡Joder, Henry! ¡No nos separamos! ¡Mierda! ¡Por aquí! ¡Eli! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, mierda! ¡Gerial! Nos ha dejado tirados con una colilla ¡Muchas gracias, Henry! A ver ¿Qué es por aquí? Mira, cinta Que siempre nos viene bien No hay nada más, ¿no? A ver Voy yo adelante ¿Esto qué es? ¿Un bar? Cuidado A ver ¿Cuántos hay? ¿Podrían venir por aquí? Uno Uno Nada más Viene, viene, viene para acá Me va a descubrir Fuera botella Eso es De otra vuelta Estupendo Vaya El otro no me ha visto Porque estaba andando de espalda Si no me hubiera visto Ladrillo A ver A ver, a ver, a ver Vamos a ver Hay más de uno ¿Qué tienen? ¿Ese que es un prisionero? ¿O es otro de ellos? No me detecta Ese que es Es un prisionero A ver No, no es un prisionero Es otro de ellos ¿Por qué no me lo ha detectado? ¿Por qué? A ver Cuidado Toma Ahí va Vale A ver si le doy con el ladrillo en la cabeza No ¿Dónde estás? Mira, esto es mejor aquí Así apunto mucho mejor ¿Dónde estás? Toma En el cuello ¿Ya está? Sí Vale Un momento antes de irnos Ahí va Pensé que había acabado con él ¿O es otro? No No, no he acabado con él Vale Ahora sí Aquí la barra Llevo la botella No hay nada No Despacio Despacio Que está el camión por ahí A ver Vale, ya tengo 75 Ahora en cuanto se despeje un poco esto Hago la mejora Vale Sí, tengo que apartar eso Pero espera un segundo Vamos a mirar Nada, ¿no? Vale Eh, un momento ¿Eso qué es? Nada Está el camión buscándome Hay que tener mucho cuidado Porque es que quita una barbaridad, eh El camión ametralladora ese Vamos Coge de ahí Venga, despacio Agachaos Vamos Debajo Eso es El puente Agachao Corre, corre, corre Corre, Eli Corre ¿Cuántas balas quedan? Nos van a matar ¿Qué más podemos hacer? Saltemos No, está muy alto Y no sabes nadar Yo te subo Corre al otro lado Mierda Manténme a flote Eli No discutas Eli Eli Henry Está despierto Eh, tú Estamos vivos ¿Ves? ¿Qué te dije, eh? Es bueno. No pasa nada. Sam es el que os vio, ¿sabes? Habíais tragado bastante agua. ¿Y qué coño te pasa? ¡Henry! ¡Ey, ey, ey! Está cabreado, pero no va a hacer nada. ¿Estás seguro de eso? ¡Para! ¡Joel! Nos abandonó a nuestra suerte. No. Teníais posibilidades, y lo hicisteis. Pero volver significaba ponerlo en peligro. ¡Atrás! Si fuera al contrario, ¿habríais vuelto a por nosotros? Te he salvado. A mí también. Nos habríamos ahogado. No pasa nada. Estoy bien. Bueno, que conste que me alegro de volver a veros. La torre de radio está al lado de este barranco. Vale, el lugar estará repleto de suministros. Te alegrarás de no haberme matado. Eh, vamos a registrar esta zona. A ver qué encontramos. Buena idea. Vamos a buscar suministros. ¿Estás bien? Mira, un barco. Vamos a buscar esa torre. Bueno, sí, es verdad que nos dejó tirados un poco allí cuando estaba encima de ese contenedor. Pero bueno, creo que el hecho de volver a rescatarnos nos ha cumplido un poco. Un momentito. Antes de lo del barco, cuchillita que me llevo. Voy a tope de todo, macho. ¿Cómo voy de vitalidad? Tres, vale. Ah, puntos, puntos, puntos. Importante. Este. Perfecto. Si tuviéramos problemas con algún chasqueador, podemos salvarnos y nos agarran. Genial. Vale. Mantén los ojos abiertos. Lo sé, eso. En este barco puede haber cosas. Venga, subamos, pues. Por aquí nada. Voy a dar un poco de luz. Esta puerta, a ver si se puede abrir. Mira, cinta. Genial. Antipartículas. Un nuevo cómic. De Savage Starlight. Muy bien. ¿Qué más cositas hay por aquí? A ver. Una nota. Bueno, parece que he evitado el caos y la destrucción bastante tiempo. Mis tiempos en el mar tocan a su fin. Me quedan pocos suministros si este barco ha tenido mejores momentos. Y sabéis, esto tenía que pasar más tarde o más temprano. Imagino que ha llegado la hora de ver lo que queda de la humanidad. ¿Qué podría ir mal? Si encontráis mi esqueleto, no piseis mi calavera. Gracias. Ish. Muy bien. A ver. Me voy a echar un botiquín. Vale. Porque me había terminado de rellenar. Vale. Estupendo. Voy a fabricar otro. Vale. Muy bien. Y a ver... Y a ver... El trapo me lo puedo llevar. Vale. A ver. Parece que aquí me puedo meter. Déjate caer ahí. A ver. ¿Qué por aquí? Pues es el casco del barco. Eh, allí brilla algo. ¿Eso qué es? Mira. Un colgante de luciernas. Qué bueno. Es uno de los coleccionables del juego. Y aquí no me da más. Pues tampoco había mucha cosa, ¿eh? Vale. Por aquí. Vale. A ver. Aquí hay una barca. A ver si hay algo ahí. Que parece que sí. Y la munición, ¿no? Tres tipos de pistola. Y un trozo... Un tablón de madera. Pero yo llevo... ¿Qué es lo que llevo yo? Ah, no llevo nada. Pues me llevo el tablón de madera. Vale. Por aquí nada más, ¿no? Por aquí no puedo ir. Vale. Vale, no tengo que pensar. Damos la vuelta. Yo creo que también son buena gente. Tocará ganarse un poquito su confianza, pero... No se le va a llamar a la gente a Henry Asang. Eh, Eli. Creo que hemos encontrado algo. Sí. A ver qué es. Vamos a ver. La entrada en una alcantarilla, ¿puede ser? Seguro que esto llega hasta el otro lado. A ver, ¿qué es esto? Ayúdame con esto. Alcohol. Vale, un segundo. No sé si me habré dejado algo. Allí brilla algo. Eso blanco de allí, ¿qué es? Antes de seguir avanzando, voy a mirar la fondo. Ah, es un trozo de hierba. No es nada. Y aquí, ¿puedo subir? No. Yo creo que aquí no hay nada más por mirar, ¿eh? Nosotros vinimos por aquí, justo. Sí. Bueno, pues nada. Vamos para la alcantarilla. Venga, vamos a ayudarle a abrir. Uf, por las cloacas no. Vamos a meter. Venga, dale. Triándolo, triándolo, triándolo. Quédale más rápido. Venga, todos para adentro. Allá vamos. Adentro. Vale. Eh, esas linternas. Por fin alguien está aprendiendo. Creo que debería ir un adulto al frente, ¿eh? Van los niños estos muy lanzados, ¿eh? Vale, qué bien. A ver. ¿Iquierda o derecha? A ver. Uf, aquí puede haber infectados, ¿eh? Mira. Vale. Mira. Por ahí sea mejor yo no. Pero Eli, quizá, sí. Efectivamente, puede meterse por la reina. Vaya, una rata. Adentro. Voy a mirar por aquí, a ver. ¿Esto dónde lleva? Ah, mira. Ellos están por aquí. Por aquí. Parece que tiene un camino ahí. Vale, pero antes de nada, ya me ha abierto Eli, que ahí hay cositas para coger seguro. Buarag. Buena chica, Eli. Mira. Mira lo que hay aquí. Cinta. Genial, porque la cinta siempre escasea un poco. A ver, ¿qué tenemos? Pues nada, voy hasta arriba de todo. Restos, 50. Una nota. Me voy unos meses y el mundo no pierde ni un segundo país al carajo. Mire donde mires, ha infectado, si no ha infectado, intentando matarte. Cierto. La humanidad ha vuelto a la cadena alimenticia. Me sorprende haber sobrevivido. Estas alcantarillas parecen bastante seguras. El hecho de que tenga pocas salidas entradas hace que sea más fácil de defender. Y si entra alguien, los perderé en un laberinto. Puede que no sea duro, pero soy rápido. Quizá lo mejor sería dejar pasar el tiempo aquí hasta que se arregle todo ahí arriba. Creo que durante un tiempo será una rata de alcantarilla. Deseadme suerte. Y es el mismo de la nota de antes. ¿Será el del barco? Venga, azúcar. Que nos viene bien también. Eso no me lo puedo llevar. Bueno, pues unas cuantas cosillas que hemos cogido. Vamos tras Henry y Sam. Que parece que han encontrado una salida. Allí hay una especie de generador. Vale, yo me encargo yo. Al agua, Joel. No hay forma de alcanzar eso. Bueno, un no se nada. Ya somos... No llego. No llego. Oye, igual esto lleva a alguna parte. Habrá que encontrarlo. Vale. Está atascada. Vale, está atascada en la parte de abajo. Mirad, un generador. Mira, ¿qué es esto? Ah, que han puesto un hierro ahí bloqueándola. Vale. Fuera. Vale, ahora creo que sí podríamos, usando la válvula... Venga. Voy a salir del agua, por si acaso. Vale. Ahora el agua debería vaciarse, ¿no? Sí, funciona. No, no se va a salir. A ver, ¿qué hay por aquí? Es un margen que yo. A ver si hay algo interesante. Vale. Aquí la luz de la linterna ilumina muy poco, ¿eh? Vale. A ver. ¿Por ahí hay un hueco? Por aquí podemos entrar. Mira. Tijera, cinta, joder, qué bien. Estoy consiguiendo un montón de cinta ahora, que es uno de los recursos más demandados. Vale. A la escalera. Mira. Esto es lo que estaba buscando. Esos son infectados, ¿eh? ¡Oh, mierda! Vale. ¿Cuántos hay? Dos. Bueno, mira. Con un buen disparo en la cabeza... ¿Cómo es posible que no le haya dado? Es lo que no me entiendo. Venga. Tira, tira. Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo es posible que no le haya dado ese disparo, macho? Mira, cosita para coger. Genial. Cuidado, que en esta zona de las alcantarillas hay infectados, ¿eh? Mira. Nota de intercambio. Ayer conocí a un agente que no quiso dispararme al verme. Ya sé que es impactante. Intercambiamos algunos suministros y nos fuimos cada uno por nuestro lado. Llevaban niños y parecían bastante asustados. Casi les hablo de este sitio. ¿Y si son como los otros? ¿Y si... ¿Sabes qué? Me da igual. ¿Qué gracia tienes sobrevivir si nadie se ríe de tus chistes malos? Mañana voy a buscarlos. A ver si quieren venir conmigo. El mismo, tío. El talis este. A ver. No puedo hacer absolutamente nada porque voy hasta arriba, tío. Tengo que ir pensando en gastar coste molotov y las bombas porque me estoy dejando recursos atrás por ir hasta arriba, ¿eh? Y lo que no voy hasta arriba es de la munición. De las armas. Venga. Me tengo que llevar esta especie de balsa. Por aquí. A ver. Eli, sube. A ver, es que creo que no hemos colocado bien. Eso. Vamos, Eli. Venga, sube. Vale, ya está. Que inteligente. Tranquila, ¿eh? Tranquila. No estoy deshando salir de aquí. A ver. Cuidado. Se me haría mucho la balsa esta, ¿eh? Venga, sube. Sube, sube. Por ahí no subes. Vale. A ver si por aquí. A ver si queda combustible en ese generador. Allá vamos. Dale. Parece ser... Voy a salir del agua por si acaso. Amigo. Se mueve la plata con la maestra. Vale. Vale, ellos ya están allí. Imagino que me los mandarán otra vez, ¿no? Ah, no. Me ayuda. Vale. Me ayuda Henry para subir. Eh, hay que ponerse en manos. Voy. La verdad es que me tenéis impresionado. Ya somos profesionales. Sí. Profesionales, dice. Vale. Venga, por aquí. Voy yo primero, ¿eh? A ver. Si hay dos infectados, puede haber más, ¿eh? Mira. No hay otra opción. Anda, mira. Está pintado. Parece que han entrado un castillo. Venga. Mierda. Vaya. Es una especie de alarma. Yo no oigo nada. Aquí vivía alguien. Pero, por lo que parece, ya no. ¿Quién se quedaría aquí? Alguien que pensó que estaría salvo en un sitio así. Oye, ¿esto qué es? ¿Una escopeta de doble cañón, no? ¿O qué es? Escopeta recortada. ¡Oh, oh, oh! Genial. Vale, a ver. Mira. Bombas mejoradas. Ahora la radioexplosión es 1,5 veces más amplio. Estupendo. Estupendo. Vale. Vaya. Genial. Feli, no. Tranquilos. Bien. Es Sam. Ponte en esas puestas. Vale. Vale. Van a echarse un fútbol. Hazlo. ¿Lo oyes? Infectados. Infectados. Shh, shh. Silencio. ¿Dónde estáis? Espera. Quietos, eh. ¿Por dónde venía el ruido de los infectados? A ver. A ver qué tenemos para hacer. Shh, shh. Vamos a ver. Pues al lado. De lo demás voy hasta arriba. Vale. Aquí parece que no hay nada más. ¿Y eso qué es? Lleno de explosivos. Es que voy hasta arriba de todo, macho. Tengo que gastar las bombas y los cócteles. Porque me estoy dejando un montón de recursos por el camino. Por ir siempre hasta arriba. Cócteles y bombas, preferencia de gasto, eh. A ver. Voy a entrar yo. Que se quede del resto atrás, por si acaso. Toma. A ver. Genial. Quita el medio. Estúpido. Ahí va. Un chasqueador. Menos mal que tenía. Vale, vale, vale. Me encargo yo. Un chasqueador. Menos mal que tenía la habilidad de la daga. Si no, ya me hubiera matado. Sí. Seguimos avanzando. Solo podemos esperar que no haya más cómodos. Vale, he venido por dos sitios distintos. Vamos a ir por aquí. Ah, mira, genial. La escopeta de mano. Vamos a recargarla. Eh, cócteles. Vale. Vale. A ver qué hay. Mira. Dos disparos, muy bien Fue un cadáver que está Parece planta, parece planta De lo verdoso que está A ver, otra nota, debe ser del talis este ¿Qué hay, Susan? Solo quería dejarte una nota Para decirte que eso de los conectores de lluvia Fue una gran idea Muy inteligente para recoger agua Sin abandonar el lugar, espero que no te importe Pero les doy a los niños un par de pistolas de agua Así que claro, llevo todo el día empapado Si no quieres que te la tengan Dímelo y la recuperaré Nos vemos esta noche en la cena Aunque aviso, Kyle está preparando su pastel de carne especial nuevo Muy bien Algo más, por aquí no Por aquí no podemos hacer nada más Esto era un refugio de supervivientes, por lo que veo Pero la infección acabó introduciéndose O sea que no esperó Encontrar ninguno con vida O por lo menos no transformado Bien A ver qué hay aquí Un caballo Mira, más cosas por aquí Uff Estamos atrapados Creo que todos los demás han muerto Algunos de los pequeños están conmigo Me he infectado aporreando la puerta No sé cuánto aguantaremos Si los demás están vivos Tal vez pueden alcanzarnos Si llega el momento lo haré rápido Pues nos Llegó Mira Los cuerpos de los niños tapados A ver qué por aquí Bien Y eso, y eso Anda, si es Un sable Genial Verás cómo voy a cortar Algunos de estos Venga, por aquí Despacio A ver, hay algo por aquí Nada, ¿no? Una de las rejillas, tal vez Bueno A ver esta puerta ¿Estás bien? Sí Estoy bien Culpa mía Quizá he activado una puerta de seguridad Henry, a ver si la levantamos Pues Está complicado Sí ¡Chosgeadores! Oye, esto no se mueve Venga, largos de aquí Sam No te separes de él Henry, tenemos que largarnos ¡Cuida de él! ¡Venga! Genial Al menos había cinco chasgeadores Sí, lo sé Despacio Muy bien Vamos A ver si encontramos la salida ¿No? Eso es Mirar esto A ver Bueno, 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 bueno Los que hay aquí Parece que se nos va a complicar la cosa Un poquito Bueno, chicos Buen punto para dejar el capítulo de hoy Espera Vamos a acabar con este primero Toma Con un machetazo Sí, señor Toma No me habéis dejado y despedí el capítulo ¿Ya? Sí Los que quedan están muy lejos Vale Pues ahora sí En este punto vamos a despedir el capítulo Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echarme un minuto Yo viendo mis vídeos Fijaos en el lío en el que nos hemos metido Sin darnos cuenta Un saludo, amigos Nos vemos Cuidaos No me habéis dejado No me habéis dejado No me habéis dejado No me habéis dejado No me habéis dejado